Música Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí hasta de mí Quiero contar lo que solo yo sé Y perdón y consueiro también Quiero arreglar todo lo que hice mal Todo lo que escondí hasta de mí Quiero contar lo que solo yo sé Y perdón a aquel Cristo también Se ve que para algo usé la cuchara Porque no encuentro sopa, constre ni ensalada Hay botellas vacías de marcas extrañas Las debo haber tomado Quiero sacar No pienso estar enero en Pinamar No me exigna cagar con Chabrán Que tentación yo me voy a Luzón Reservé por ahí una gran sueño No pienso estar enero en Pinamar No me exigna cagar en el mar Que tentación yo me voy a Luzón Reservé por ahí una gran sueño Revísenme el aceite Revísenme el aceite, el aire y el agua Revísenme a mí, el coche no tiene nada En esta ocasión voy a pedirles perdón Si es rápido y es gratis Entonces why no Siempre seguí la misma dirección La difícil la que usa el salmón Siento llegar al vacío total De tu mano me voy a soltar Siempre seguí la misma dirección La difícil la que usa el salmón Siento llegar al vacío total De tu mano me voy a soltar Dame, dame, dame un poco de tu amor Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror Dame, dame, dame un poco de tu amor Dame, 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 dame Recibí una carta que me distrodije Yo quiero remitente, déjame joder